Es anatomía, es tu cuerpo porque está lleno de humo y lo confundes con neblina Entiendes, sabes que yo a ti te dejo rinas, porque aquí ya te comandas y son mis rimas Es anatomía, pero sabes que tu cara se va para allá, es con garantía Espera, espera primo, no sé que es anatomía, si si lo ves primo y es por fluidez hoy día En un mes te piso la cabeza y con destreza lo que manda aquí es mi filosofía Espera, anatomía, pero no tengo arte, por eso es que ahora yo pienso matarte Es anatomía, voy a desportizarte y tu cuerpo se va a tu cono pero por partes Así que escucha perra, le intento clavar, tú eres una llama que en mi cono se me apaga Entiendes, sabes que te prepones en cuatro porque tú eres un novato y ahora me entregas tus galgas Así que me ponen en anatomía, pero sabes que con esto yo tengo destreza Mi contenido pesa porque no soy de la realeza, anatomía, pero diga, solo quedas tus cabezas 3, 2, 1, territorio Tienes sensores de movimiento, sensores de rimas y tú no tienes talento En mi territorio soy el terrateniente, no soy el tornista, soy el terrateniente, todo estandiente Entonces mira, sabes, es imprevisa En mi territorio no existe vigilia, al contrario, no existe guachimán Es como el cartel de los sapos, es APM al entrar Entonces bienvenido a este territorio, es mi favela Bienvenido Pablo a mi morro ¿Quieres hierba o quieres yesca o quieres un tiro para que veas mi cabeza puesta? Por supuesto, tienes por un puesto Esamex, te suma y te resta En mi territorio jamás verás un patrullero Porque fumamos sentados y atrás de las rejas Entonces deja, ¿y para quemás? He venido a tu territorio, pero lo voy a quemar Entonces yo te enseñaré Así como incendiaron Roma, tu mentalidad, yo la incendié Tienes que te responda a tus hijitas Esa meta hoy en día, te la complica, que esto lo comunica Esto es el territorio, ¿les qué creas? Y todo este territorio se aplica ¡Tiempo! ¡Tiempo! Eso no es como un toque de queda Mirad a la bestia, a los ojos y el corazón se esté congela Mi ataruta ha sido de hielo Me acaban de decongelar para arreglar este movimiento Entonces mira, te enseñaré Yo siempre he batallado Yo puedo hacerlo de ABC De CBA o de OCB A la que quieras mi hermano Igual porque en el rap te lancé, te inicié No puedes entender esas cosas Tú eres métrico, pero igual Eres métrico porque eres un metal Que quiere tener un poler bélico Pero yo soy Wolverine con este rap Entonces más, ¿quieres más? Que te enseñe Normal que te queme, prende el limón Normal que yo me adueñe Este habla con contraseña Tú jugaste contra Pero esa meta te enseña Entonces mira, no es contrario Esa meca hoy en día ha asesinado a varios No diré de tus ovarios Mis oponentes son varios Y tengo su pincho colgado en estos radios Entonces mira, a la final es con paciencia Yo soy una radio sin frecuencia Entonces trata de entender Te voy a dejar un minuto para que puedas ver Tiempo Tres, dos, uno Tiempo Ok, cállate la boca porque tu rima es patética Ahora yo me empilo y no me sacas ni réplica Pataudes, hielo, me parece patética Yo soy joya, estoy matando al Capitán América Así que cállate por tus instrumentales Demuestro que con mi contenido tú nada vales Tengo tu cabeza puesta en mi casa Porque soy un cazador y ya matado a las animales Si me trabo, pero yo te la respondo Estoy un poco loca, soy yo te mando pa'l fondo Pero ¿sabes qué? Te crees el mejor Yo no soy ermitaño, yo soy su profesor Así que perra, hasta estás en mi tierra Yo voy a demostrarte que ahora estás en mi tierra Para hacer claro que a ti te la entierra En tu termómetro te dejo kilómetros bajo tierra Que me hablas tú de métrica Si sabes que todas tus rimas me parecen patéticas Porque es incoherente Cada palabra que yo la saco sabes que si es de mi mente Espera, porque te tiro del puente Cada vez que yo improviso sabes que estás aquí al frente Si sabes que tú quemas mi barrio Yo soy bombero porque el tupo no ahoga a mis oponentes ¿Qué es que te tiro del puente? 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 ¿Qué es que te tiro del puente?